en el día de hoy vengo a enseñaros a cómo modificar vuestra consola de nintendo dsi mediante el proceso de memory pit sin embargo de igual manera que hicimos con el proceso de steel hash en esta ocasión vamos a instalar internamente el twilight menú y vamos a cambiar el arranque de nuestra consola para que acuda directamente al home a diferencia del proceso de steel hash en el cual utilizábamos el navegador de la propia consola el proceso de memory pit va a utilizar la aplicación de la cámara no obstante este proceso es complementario al otro proceso de hackeo y servirá para aquellas consolas que por defecto no tienen la aplicación del navegador instalada así pues el primer paso que deberéis de realizar será la descarga de los archivos que encontraréis en el comentario fijado de este mismo vídeo en esta ocasión tendremos dos archivos el wii format el cual vamos a utilizar ahora mismo para formatear nuestra tarjeta sd en fat32 y el paquete winrar llamado memory pit a la flamenca v27 el v27 hace referencia a la versión del twilight menú a continuación y una vez hayamos descargado los archivos lo primero que tendremos que visualizar es la letra asignada a nuestra tarjeta sd en mi caso es la f vale de acuerdo actualmente está vacía pero si tengo algo pues ya sabéis lo cogemos lo ponemos en el escritorio lo respaldamos a salvo porque porque vamos a utilizar a continuación el programa de wii format para formatear nuestra tarjeta y con ello que nuestra consola nintendo dsi reconozca sin ningún tipo de problemas dicha tarjeta así pues dentro del programa de wii format tendremos que seleccionar la unidad en este caso hemos dicho que era la efe pues le ponemos en la f y con esto le daremos a estar aceptaremos y ahí comenzará el proceso de formateo una vez finalizado ya directamente podemos cerrar el wii format y en la raíz de nuestra tarjeta sd tendremos que incluir el contenido del paquete winrar así pues todos los archivos del paquete winrar directamente tendremos que transferirlos a la raíz de nuestra tarjeta sd una vez finalizada la transferencia de los archivos simplemente tendremos que introducir nuestra tarjeta sd en la consola y ahí es cuando comenzaremos con el proceso de la magia una vez en la consola y habiendo introducido nuestra tarjeta sd junto con los archivos tendremos que acudir a la aplicación de cámara nintendo dsi aquí tendremos que ir a la pestaña tarjeta sd hará una pequeña comprobación y tendremos que seleccionar la pestaña álbum ahí flasheará y la consola nos tiene que llevar directamente al twilight menu aquí simplemente le daremos a la para continuar seleccionaremos el sistema nos dice que toquemos la pantalla táctil y ahí lo tenemos chicos ahora que vamos a hacer pues a continuación lo que vamos a hacer es instalar el twilight menu dentro de nuestro home para ello vamos a acudir a la carpeta llamada app s dentro de la carpeta app s tendremos que acudir al regalito verde vale al nantitel manager vamos a ver si podemos acercar un poquito más la cámara en este nuevo menú tendremos que darle al botón a de nuevo al botón a y aquí tendremos que verificar que en lugar de s de nant se ponga en cisna para ello le voy a dar al botón a y con ello ya tendríamos la cis nant de nuestra consola siguiente paso tendremos que acudir a la opción de instar aquí tendremos que acudir de nuevo a la carpeta app s y lo primero que vamos a hacer es instalar el instalador dentro de nuestro home así pues vamos a seleccionarlo instalar nos pedirá una combinación volvemos a confirmar instalación instalación completada le voy a dar a la vez para regresar y a continuación lo que voy a hacer es instalar el propio twilight menu dentro del menú de home volvemos a darle instalar y es una nueva combinación otra vez para confirmar y de nuevo a la vez y de nuevo a la vez de acuerdo chicos ya tendríamos dentro del home el propio instalador y el twilight menu el un launcher punto dsi no lo vamos a poner en el home así pues le voy a dar al botón b de nuevo al botón b y aquí le voy a dar a la opción de exit para con ello regresar al twilight menu y ahí sí ejecutar el unlauncher de regreso en el twilight menu como he dicho tendremos que seleccionar el unlauncher installer así pues le voy a dar al botón a y ahora me tendrán que aparecer unas nuevas opciones dentro del instalador de unlauncher tendremos que ir a la cuarta opción a la que dice install now le daré el botón a instalación completada le voy a dar al botón b y ahora le voy a dar a power down es decir que me apague por completo la consola ahora el siguiente paso es configurar el menú de home como arranque en lugar de el unlauncher así pues simplemente le voy a pulsar el botón power y aquí ya nos aparece de nuevo el menú del unlauncher una vez dentro del menú del unlauncher tendremos que acudir a opción le daremos a la A y tendremos que verificar que la primera opción no botón esté como file menú de acuerdo acudiremos a save and exit y a continuación tendremos que ir a la opción de los launchers y aquí tendremos que verificar de nuevo que no botón esté con la opción de launcher de acuerdo tendremos que bajar hacia abajo darle a save and exit y con eso nuestra consola va a reiniciar de regreso en el home si podemos ir a la parte derecha nos encontraremos con el instalador y por supuesto el twilight menú así pues si ahora mismo yo apago mi consola y lanciendo me tendrá que llevar directamente al menú de home en lugar de salirme el unlauncher y bueno chicos con estos sencillos pasos ya tendremos nuestra consola con magia ya preconfigurada para que llegue al home ya tendríamos el twilight menú como hemos visto antes y solamente nos queda un último paso que es la creación del respaldo del archivo NAN para no hacer muy largo este vídeo os voy a redireccionar directamente al proceso que ya tengo grabado en otro vídeo aparte vale así que bueno chicos después de este os toca otro y por mi parte nada más chicos ya sabéis que cualquier duda sugerencia o un buen te amo que el óneo siempre podéis dejármelo en los comentarios y por supuesto que siempre vais a tener el servicio técnico de la presa a vuestra disposición y 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